Música Durante la rueda de prensa presidida por Manuel Zavala, líder estatal del Movimiento Ciudadano, se dio a conocer que darán registro por coalición para la contienda del próximo 1 de junio, debido al trabajo que han logrado en conjunto ambos partidos. El Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano han concretado y decidido ir en coalición electoral total para esta contienda del 1 de julio aquí en el Estado. Esto se refiere a las elecciones de diputados de los 21 distritos electorales, a los 11 ayuntamientos, a las 20 juntas municipales, por ambos principios. Creo que es muy importante para nosotros y estamos conjuntando esfuerzos y queda claro que la prioridad en este proyecto en Campeche es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En su intervención, Manuel Chablé dijo sentirse seguro dentro de esta coalición, argumentando que todos los de izquierda deben tener como prioridad a Andrés Manuel López Obrador, por lo que con esta alianza sale a relucir una nueva izquierda en Campeche. Por su parte, Laida Sanzores subrayó que lamenta no haber llegado a un acuerdo con el PRD, sin embargo, mencionó que sacará la casta por todos aquellos PRDistas que son afines al proyecto de AMLO. La coalición se ha dado en llamar Morena, donde candidatos del PT y de Movimiento Ciudadano darán la cara por la izquierda. Con imágenes de Manuel Durán, para Tiempos Campeche, Verónicas Porga. La coalición se ha dado en llamar Morena,